El Museo de las Ferias. Aquí nos encontramos en el Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias, aquí en la Iglesia de San Martín, alberga la mayor muestra temática sobre las ferias existentes en España. Sus referencias son las celebradas en Medina del Campo a lo largo de los siglos 15 y 16. El Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias. Medina del Campo era muy conocida por las ferias que se celebraban en la época medieval. Se reunían comerciantes de toda Europa. Fue el primer lugar en el mundo donde se utilizaron las letras de cambio. Venían banqueros campistas para hacer sus transacciones. Se cree que pudo ser el inicio de la banca. Aquí vemos una antiquísima caja fresca. Es una caja fuerte de la época medieval. Daros cuenta la mecánica que tenían por dentro estas cajas fuertes. O cajas de caudales. Impresionante. Y también vemos aquí una antigua campana. de la capilla de la capilla de la huerta del hospital de Simón Ruiz. Simón Ruiz, del cual vemos aquí una escultura y una pintura del mismo. Junto con María Montalvo y Mariana de Paz. Conjunto de botes de farmacia. Del siglo XVII. Aquí nos encontramos unos rollos feriales. de granito. Unos rollos de Medina del Campo del siglo XV. Las ferias aquí en Medina del Campo fueron creadas por Fernando de Antequera. Señor de la Villa, la pujanza y la economía castellana de la época medieval, la ubicación de la villa y el apoyo de los reyes católicos que la elevaron a la condición de ferias generales del reino. Llegaron a ser consideradas unas de las más importantes de Europa o quizá la más importante.